Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC presenta Comenzamos con lo más importante de la ciencia, la tecnología y la cultura para esta semana El reto que tiene la industria en toda Latinoamérica es incrementar la cantidad de innovación y desarrollo científico que impregnan en sus procesos Esto es lo que concluyen en Colombia Aumentar la productividad por medio del avance científico es fundamental para lograr el desarrollo de América Latina Esta fue una de las conclusiones de la cuarta conferencia de ciencia, innovación y tecnología de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL Que finalizó el viernes en Bogotá, la capital de Colombia Uno de los invitados especiales al evento, el profesor de la cátedra UNESCO de la Universidad de Roma, Carlo Pietrobelli Declaró que la productividad ha estado estancada durante muchos años, sin poder ser determinante para el crecimiento económico en América Latina Por otra parte, la ministra colombiana de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya También destacó en declaraciones los avances alcanzados durante la conferencia En estos dos días de diálogo hemos llegado a acuerdos comunes Por una parte, fortalecer la cooperación científica entre el sector público y privado Para el fortalecimiento de las economías nacionales en los países de los estados latinoamericanos Esto es muy importante porque incrementar la productividad desde una base de justicia económica Desde una base de democratizar el acceso al conocimiento Y que esto pueda movilizar las economías locales Implica también fortalecer la base de la tecnología y la innovación en el fortalecimiento de dichas economías La cuarta conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnología de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL Celebrada del jueves al viernes 5 de abril en Bogotá Reunió a 23 delegaciones provenientes de los 33 países que integran la CEPAL Con información de la oficina en Bogotá, Colombia Noticias Xinhua Después de 10 años de trabajo Un par de emprendedores cubanos crearon el primer videojuego Que podrá jugarse en cualquier consola internacional Josué y David son una dupla de desarrolladores persistentes Después de casi 10 años de trabajo Lograron lanzar el primer videojuego independiente de Cuba En consolas y plataformas internacionales Listo, lo logramos después de tanto tiempo Deja claro que con mucha paciencia Con mucha perseverancia Con una pizquita de talento Y otra pizquita de suerte Se puede llegar Por lo menos yo pienso Que nosotros Logramos dejar un rayito de esperanza Para las personas que vengan detrás de nosotros Que no dudo que lo hagan igual Y mucho mejor que nosotros Contaron con el apoyo de una fundación estadounidense Para continuar el proyecto Y la editora francesa Dear Villagers Publicó el videojuego Pero este éxito tardó en llegar Por múltiples obstáculos Desde el deterioro de las relaciones Entre la isla y Estados Unidos Durante el gobierno de Donald Trump Hasta desafíos tecnológicos Apagones La lentitud del internet Y una crisis económica Déjame ver qué historia medianamente feliz Me antecede En el caso de nosotros no había ninguno Todas las historias irreferentes Eran proyectos inacabados Gente que se terminó yendo del país Sueños mal logrados O sea, en esencia Un pasado de derrota Y desesperanza Pasó dos veces Que se fue la luz Y no solo se perdió el trabajo De esa sesión de trabajo Sino de la semana Porque no solo No se guardó Sino que se fue la luz Mientras se salvaba Por tanto se corrompió el proyecto Programado en 2D Y con ilustraciones hechas a mano Xavier Les invita a los jugadores A desentrañar el misterio De las Islas de las Sonrisas Mientras luchan contra monstruos Y resuelven acertijos El corazón arqueológico de Roma Será transformado para hacerlo más verde Este es el proyecto El corazón arqueológico de Roma Hogar de historia y legado de arte milenario Está a punto de experimentar una transformación Gracias al innovador proyecto Ideado por LAVIX Ganador de un concurso internacional Lanzado por el Ayuntamiento de Roma Esta área emblemática Será más verde y accesible Para los visitantes Con una inversión De 18,8 millones de euros El nuevo paseo arqueológico Uno irá al Coliseo El Circo Máximo Las Termas de Caracala Y otros sitios emblemáticos De la llamada Ciudad Eterna Durante la presentación del proyecto este martes El alcalde de Roma Roberto Gualtieri Expresó su entusiasmo Por generar una nueva visión Del entorno romano Sin alterar su legado cultural Por fin Italia está trabajando Para sacar el máximo partido De la que quizá Sea la concentración Más importante de la historia Arqueología Arte Y también la naturaleza del mundo Que es esto Esta pieza central De nuestra capital Sin embargo El proyecto no incluye La peatonalización total De la vía de los foros imperiales Debido a problemas logísticos Y de transporte A pesar de los desafíos Roma se prepara Para recibir a sus visitantes Con una experiencia Aún más enriquecedora Y accesible De este anillo arqueológico Y aquí en México Se recuperaron Tres códices De más de cuatro siglos De antigüedad México recuperó Tres códices De cuatro siglos De antigüedad Con pasajes claves De la historia del país Las piezas Estaban en manos De una familia Que los atesoró Por generaciones Y accedió A devolverlos A las autoridades Aunque pidió Reservar su identidad Se trata De los códices De San Andrés De Tetepilco Por el nombre De la localidad Del sureste De Ciudad de México De donde son originarios Narran la historia De Tenochtitlán A través de cuatro temas Principales La fundación De la ciudad El registro De los lactoque O señores Que la gobernaron En tiempos prehispánicos La llegada De los conquistadores Españoles En 1519 Y finalmente El periodo Virreinal Ese tipo De documentos Es muy raro Esto es como Si en Europa Apareciera hoy en día Un Rembrandt En este códice Llamado La tira De Tetepilco Se usan Pictografías Muy coloridas Donde predominan El amarillo El rojo El negro Y el azul Así como La maestría De la técnica Del tlacuilo Quienes eran Los pintores E ilustradores Del México Prehispánico Los vestigios Pictográficos De autenticidad Comprobada Fueron Manufacturados Hacia finales Del siglo XVI Y principios Del siglo XVII La familia Que conservaba Las piezas Recibió Un pago De 569 mil dólares Aportados Por el patronato Del Instituto Nacional De Antropología E Historia Hasta aquí La información Ciencia, Tecnología Y cultura Aquí Y en NoticiasNSC.com Yo soy Omar García Nos vemos la siguiente semana Noticiero Científico Y Cultura Liberoamericano NCC Presentó